Estamos abriendo la mesa de En Perspectiva en este martes 8 de noviembre de 2016 que hoy es Mesa de Análisis Político. Recibimos a Fernanda Boydi. Buen día. Buenos días. Daniel Chaschetti. Buenos días. ¿Qué estabas repasando ahí en el teléfono? No, simplemente estaba tratando de conectar mi internet. Ah, bueno. ¿Para recibir asesoramiento? Tal vez. Tal vez. Gabriel de la Coste. Buen día. Buen día. Y Federico Irasábal. Buen día. ¿Todos tienen café? No, casi todos. El que se salvó. ¿Quién es? Fernanda está tomando agua. Ah, bien. Muy bien. El tema de género de café. Y Federico además tiene pañuelo descartable. Vino refriado. Pasamos al primer tema. Bien, pero bien reciente. Bien de última hora. De ayer concretamente. Edgardo Novick registró ante la Corte Electoral el Partido de la Gente. Un nuevo lema desde el cual se propone sumar a blancos, colorados y frente amplistas con vistas a las elecciones nacionales y departamentales. Novick, que fue candidato a la Intendencia de Montevideo el año pasado, concurrió a realizar la inscripción junto a una multitud que lo acompañó caminando desde la Plaza Independencia, donde se habían congregado al mediodía. Cuando finalizó los trámites, se dirigió a sus seguidores y dijo que el de ayer era un día histórico. Es un partido que se ubica en el centro, bien en el centro de la política de este país. Porque si querer mejorar la educación, si querer mejorar la igualdad de oportunidades para todos los niños que nacen en los hogares más humildes, es ser de izquierda. Sí, entonces somos de izquierda. ¡Bien! Agregó también, si no haber vivido de político es ser un outsider, entonces soy un outsider. Vamos a recordar que Novick creó el nuevo lema después de que blancos y colorados se opusieran a darle proyección nacional al partido de la concertación, que compitió en las elecciones departamentales de Montevideo, y bajo el cual él resultó ser el candidato más votado. Bueno, politólogos de fiesta, ¿no? Bueno. Hay un hecho... Estábamos esperando esto, estábamos esperando, porque cuando, digamos, las direcciones de los partidos tradicionales le negaron a Novick la posibilidad de transformarse en una figura nacional, yo digo que le negaron porque quitaron la posibilidad de usar el lema concertación y enterraron la idea de, bueno, de formar un partido único en el nivel nacional. Todos estábamos esperando que Novick definiera una estrategia, cuando se fueron sumando nuevos diputados, senadores a la fuerza de Novick, parecía obvio que el paso inmediato era organizar un partido, y creo que lo que está haciendo Novick ahora es dar el paso correcto, organizar un partido, le buscó un nombre que a mucha gente no le gusta, pero a mí me parece que es bastante bueno. Esa es una discusión posible, una primera discusión posible, el nombre del partido. A mí me parece que está bien, que es bueno, lo veo un poco en la línea de los movimientos y partidos de, digamos, de derecha populista que están surgiendo en Europa. El nombre dice poco, pero dice mucho, ¿no? Dice poco sobre los contenidos, pero dice mucho sobre las intenciones. A ver, Fernanda, ¿a ti te gusta el nombre? Me parece que es un nombre apropiado a lo que ha mostrado querer ofrecer Novick, en eso coincido con Daniel, y es un nombre que tiene, a ver, que tiene cierto, que apela a cosas que hay por lo menos un cierto grupo del electorado que lo va a encontrar interesante. A ver, esto es como populismo de manual, ¿no? Por más que a Novick no le guste, y sin entrar en el terreno, a ver, normativo, si nos mantenemos en lo descriptivo, esto es el partido de la gente. Uno de los puntos en los que todos los que estudian populismo están de acuerdo es que los movimientos populistas o los partidos populistas apelan a este vínculo directo entre el líder y la gente. Bueno, la gente lo reclama, decía Novick en las declaraciones. Uruguay lo necesita, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Esta idea del salvador también está muy presente en los movimientos populistas. Esto que surge desde abajo, Novick ha ido modificando su discurso, pero ha dejado entrever menos ahora o menos marcadamente ahora que antes, cierto desprecio por la élite gobernante. Eso también está en la tapa de los manuales sobre populismo, ¿no? Esta cosa de, en algún sentido, nosotros somos los buenos porque estamos por fuera de este mundo contaminado, este mundillo de la politiquería. Esa cosa de, bueno, soy un outsider y lo asumo con orgullo porque tomo todo lo bueno que viene asociado al no ser político. Ahora, no es un outsider, tuvo que formar un partido político para entrar y ha logrado atraer miembros de partidos políticos. O sea, no se puede hacer política al margen de la política en este país, por más que el discurso sea otro. Seguimos. Gabriel. Pero además, no es un outsider porque hace más de una década y media que está en la élite de la élite política. Fue asesor de Jorge Valle. Hace poco encontraba una nota de la página de subrayado que sacaba una reseña de un cumpleaños que hizo Fernando Lorenzo Naraminda. Hacía una lista de invitados, ¿no? Y estaban Novik, Salgado, los hermanos Expert, el gerente de la Española, Javier de Aedo. Ahora fue acompañado del Ecuador a inscribir su partido en la Corte Electoral. Es un tipo que está hace mucho tiempo en la élite de la élite de la élite de este país y se hace llamar outsider. Es muy extraño. Estás aludiendo a un empresario, a Carlos Alberto. Sí, sí, sí. Estoy hablando de... Que es socio de él en el nuevo centro shopping, por ejemplo. Sí, exactamente. Claro, es una persona que está todo el día rodeado de los dueños del fútbol, los dueños del carnaval, los dueños del Estado, los dueños de la política, los dueños de las diferentes empresas. Y que una persona así se llama a sí misma un outsider que viene a traer algo nuevo es bastante extraño. Porque hace mucho tiempo que está en este mundo. Pero quedaba la pregunta a propósito del nombre del partido. Enseguida te pregunto, te la consulto a ti, Gabriel, pero vamos a Federico. A ver, si entramos en el campo del me gusta, no me gusta. A mí no me gusta, pero me parece efectivo. No, no. Es efectivo. No quiero saber si te gusta o no te gusta, sino cómo lo analizan. Me parece que es ajustado al público al que se dirige. Es ajustado al momento en el que estamos. Es esa idea de él ser un instrumento. Es como decir, yo soy ustedes. Es como, me transformo en una cosa como casi religiosa. Soy ustedes y ustedes a través de mí van a poder terminar con todo esto. Es como un mesiánico en algún aspecto. De todas maneras, yo no me voy a hacer un autochivo, pero el jueves pasado publiqué una columna en Voces que se llamaba Novik y la Bienvenida al Outsider, justamente discutiendo esto, sin saber que el lunes se iba a lanzar el partido de la gente. Pero justamente planteo algún rasgo que tiene que ver con el carácter de Outsider de Novik. Solamente desde el punto de vista de que es un caso en el que un individuo, sin haber tenido figuración previa, salvo la del partido, digamos, la de ser candidato a la Intendencia de Montero, pero antes de su llegada, el tipo llega a un momento o a un Estado, a un cargo muy importante, o a una elección de un cargo muy importante desde fuera de la política. No hizo la carrera tradicional que uno podría esperar de candidato a diputado, después al Senado, después a una Intendencia, o tiene un papel en algún evento al gobierno, y después es candidato presidencial. Él como que juega fuerte siempre, fue candidato a Intendente de Montevideo y ahora es candidato a la presidencia. Es como, me juego todo de entrada. En un proceso que se extendió por un año y poco, ¿no? Sí, pero... ¿Cuándo fueron las elecciones municipales? ¿Mayo o del año pasado? Pero es muy extraña esta idea. Un año y medio. Esta idea del Outsider. O sea, justamente él fue asesor de Valle en 1999, hace cuatro elecciones que está en la elite política. Es una creación de la elite política. Los blancos y los colorados lo ponen de candidato a la concertación y sube de nivel cuando Vázquez lo invita a las reuniones por la seguridad. Para mí esta idea del Outsider es una construcción que también hay que poder discutir, ¿no? Esta idea del partido de la gente. La gente lo pide. No, o sea, también hay que ser claro en decir, es una estrategia de él que quiso armar un partido, consiguió la gente, consiguió los dirigentes, inventó este nombre. Entonces, yo creo que está bien como en un nivel de análisis político. Bueno, esto puede funcionar, esto puede no funcionar, pero también es una afirmación sobre el mundo que ese es el partido de la gente. Y no es así. Sí, de acuerdo. La gente no existe. O sea, la gente es una entelequia. No hay algo así como la voluntad del colectivo. Hay muchas personas que pueden pensar de distinto modo, pero no existe algo que cuando las masas se congregan emerge esa voluntad. No hay. Pero bueno, está en el imaginario. Está en el imaginario y sin duda, a ver, como así no existe la voluntad del colectivo, existen temas que son sensibles a grandes proporciones del colectivo. Por ejemplo, la inseguridad o la preocupación por la educación. O sea, no está tirando a un blanco móvil o tirando en ciego, con los ojos vendados, a un blanco. O sea, no es ingenuo esta apelación a la gente. Más bien todo lo contrario. Es ser el sentir de esa gente. Pero eso es clave también, además, vos hablabas del manual del populismo o el populismo manual. Eso también es el ausario de manual. Yo vengo y estoy por fuera de todos estos problemas. Y entonces vengo a solucionar esto que a la gente le preocupa y que los demás no pueden solucionar. Es un juego también construido por Novi, que estoy de acuerdo con Gabriel. Esto es un proceso que, si bien es corto y es de un año y medio, tiene mucho pienso atrás. Ahora, él insiste mucho en describirse como uruguayo 100%, ¿no? El más uruguayo de todos. Me gustan el fútbol, el básquetbol, el carnaval, la vuelta ciclista, la murga, los parodistas, las llamadas, el teatro, el asado y el mate. Faltaron las alpargatas. Dijo, además, que ha sido parte de todas las clases sociales. Y dijo conocer a todos y saber cómo piensan. También indicó que está aprendiendo mucho y considero que el partido de la gente será un partido de brazos abiertos. Hizo algún gesto en esa dirección. Es notoria su inclinación por Peñarol. Incluso estaban acompañándolo ayer dos de sus hijos, que son jugadores de Peñarol. Bueno, en el recorrido que hicieron hasta la Corte Electoral de la Planza Independencia, que en determinado momento apareció un vendedor de gorritos. Obviamente, lo primero fue un gorro de Peñarol, pero enseguida prefirió también tener uno de Nacional y utilizó los dos, ¿no? Mostró los dos. Agarró los dos gorros y gritó, paz, paz, decía, con los dos gorros, ¿no? Ahí ya como que el populistómetro le reventó, ¿no? Fue una cosa. Ahora, más allá de la visión. No les gusta nada, ¿no? Bueno, quiero decir, en un momento como este, de cristalización y violencia entre hinchas de fútbol. No, ahí estuvo bien. ¿No era un gesto adecuado levantar dos gorros, uno de Peñarol y uno de Nacional y decir paz? Tal vez no lo esperábamos de un candidato político. Capaz que quisiéramos ver a los dirigentes de los clubes, ¿no? Mejor. Bueno, pero eso fue algo espontáneo. Pero fue espontáneo y está bien. Pero ese es todo. Pero lo que pasa es que esto viene de precedido de toda esa larga descripción de uruguayeses que vos hiciste recién, donde, como dice Fernanda, faltaron las alpargatas. Pero después, es me gusta todo. Es como, bueno, soy fútbol, medio tanque y carnaval, como dijo Botana hace poco, ¿no? A mí me parece que el hecho de que no nos gusten ciertas cosas no debe ocultar algo que para mí me parece que es relevante. Es que Novik tiene talento para la política. A mí me parece que hace cosas o dice cosas que son adecuadas, por lo menos para este momento histórico, ¿no? Yo creo que Novik, en la campaña rumbo a la elección municipal del 2015, fue el candidato de los partidos tradicionales que mejor sintonizó con lo que esperaba escuchar una parte del electorado que está harto de los gobiernos del Frente Amplio. Y creo que cuando uno escucha a Novik, me parece que todo el tiempo le está hablando a ese electorado, ¿no? Porque en realidad la forma en cómo él coloca las cosas, que lo lleva no a un plano de las ideas, sino a un plano de la voluntad y al plano de la forma en cómo se hacen las cosas, digamos al gerenciamiento de las cosas, es una explicación fácil, sencilla y que cualquiera puede entender. Y esa gente lo que está esperando es un mensaje de ese tipo. Por tanto yo creo que no debemos comprar a Novik como un loco de la política, ¿no? Sino yo creo que es un actor que ha llegado, que se va a instalar, yo no sé si le va a ir muy bien, porque en realidad hay restricciones muy fuertes, podemos hablar de eso después. Hay restricciones institucionales y políticas muy fuertes para que Novik pueda crecer. Pero sí lo que puedo decir es que es un actor que llegó, se va a instalar y va a jugar un papel en los próximos años. Dice uno de nuestros oyentes, Gustavo, no entiendo las críticas, Novik está replicando la experiencia del Frente Amplio. El Frente Amplio también representaba al pueblo y eran de algún modo sus dirigentes elegidos. Yo creo que con esto de cuando él hablaba del centro, para mí es bien interesante, es como el antimieres para pensar en el centro. No es como que el Partido Independiente dice, bueno, yo para llegar a la mayor cantidad de gente lo que tengo que hacer es estar exactamente, donde está el centro, que es donde está la mayoría de la población, y tengo que hacer planes que reflejen eso, y tengo que hacer políticas concretas que sean lo más centristas posible, que a la mayor cantidad de gente le gusten. Y el Novik es exactamente lo opuesto, es bueno, yo estoy en el centro a través de no decir nada sobre nada, soy todo, soy uruguayo, a todo el mundo le gusta, todos me piden. Y sí, yo creo que cada, la política siempre es la conquista de representar a la mayor cantidad de gente posible. Cada uno se representa de una manera diferente a la gente, es lo que decías, la gente no existe. Pero también hay que ser sutil en que no es lo mismo decir la gente y que lo diga el empresario, que decir el pueblo y que lo diga el movimiento sindical. O sea, estamos hablando de tipos y de intentos de representatividad diferentes. Es otra gente. Rápidamente, me parece que es absurdo comparar a Novi con el Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido político que se formó a partir de la confluencia de partidos, movimientos, fracciones de los partidos tradicionales. Ideología. Mucha ideología, mucho programa, mucho antecedente de movimientos sociales. El Ollete lo hace por la apelación a el pueblo, que hacía el Frente Amplio. Todos los partidos. Pero también es la diferencia entre el pueblo y la gente. Saravia le hablaba al pueblo también. Entonces es como, bueno, es difícil, ¿no? No, está bien. Ahora, parece que todo es la gente. Una cosa es tener un programa y hablar del pueblo. Ahora, parece, lo que hemos visto hasta ahora de Novik, es que la gente es todo. O sea, es todo y es lo único que hay. Comparto con Daniel, esto recién está empezando y Novik ha demostrado en estos pocos meses en los que ha estado en la vida política visible, ser un político muy hábil o un individuo muy hábil. Yo creo que sí, es un político muy hábil. Y él ha ido como moderando mucho su discurso y se ha ido midiendo mucho. Hace un año, más o menos, yo escribía una columna de opinión para el programa que se llamaba el Frankenstein de la concertación, tratando de resumir un poco esta idea de cómo se le ha ido de las manos a los partidos tradicionales la figura de Novik, cuando por noviembre del año pasado estaba buscando registrar su fracción dentro del partido de la concertación y había comenzado una ronda de cabildeo por el interior del país. Bueno, un año después estamos con que este camino no prosperó y acaba de inscribir su propio partido. Es más, le dieron vida a este Frankenstein, dicho con respeto además, Frankenstein en el sentido de que es un producto que terminó no siendo lo que deseaba su creador o quien lo concibió. Le dio vida al Partido Nacional y al Partido Colorado y lo subió de nivel, como vos decías, el presidente de la República, cuando lo sienta en igualdad de condiciones al resto de la oposición en la mesa sobre seguridad ciudadana y convivencia. Ese es todo un tema a explorar cómo va a ser la relación del partido de la gente con el gobierno del Frente Amplio y en particular con Tabaré Vázquez. Él ayer adelantó que en el Parlamento, su bancada, que ya la tiene, en algunas ocasiones va a votar con el oficialismo. Ese es otro rasgo interesante. Si pensamos que el fenómeno Novik tuvo su momento de explosión hace un año y medio, nada más. Y si uno pensaba, está bien, Novik participó en la campaña de Jorge Valle, fue candidato a la presidencia de Peñarol en un momento, con Salgado. Pero digamos, en Novik, si uno se tomaba un ómnibus con Novik, recorría 200 kilómetros, se bajaba en cualquier capital departamental y no lo conocía a nadie. Y hoy es una figura que ha obtenido una proyección nacional que empieza a medir en algunas encuestas. Hace poco una encuesta le dio la misma intención de voto que el Partido Colorado. Tiene un senador, tiene dos diputados, tiene tres o cuatro referentes en temas de seguridad, de economía. Le falta el referente capaz que en educación. Pero en definitiva, se ha sentado a dialogar de tú a tú con el presidente de la República y todos los otros partidos, sin haber competido en las elecciones de 2014. Tiene dos diputados y un senador. Tiene la misma bancada casi que el Partido Independiente. Sin casi esfuerzo y en un año y medio. Nadie está hablando de subestimarlo, por cierto. Pero además es una figura que tiene un crédito, o que arranca con un crédito, al que la ciudadanía, la gente esta de la que hablamos, le perdona muchas cosas. No sé si lo pudieron ver ustedes el otro día, pero yo veía el video del lanzamiento el viernes pasado de la agrupación, que fue como el lanzamiento oficial en un hotel en Montevideo, que no se dijo cuál fue tampoco. Fue una cosa como muy misteriosa y muy a la interna. Y él empieza el discurso y sube al escenario y hay como 15 o 20 segundos de silencio donde él se emociona, se le cae una lágrima y queda como... Entonces dice que ese es su momento más importante de la vida. Es como un niño que está llegando a tocar el premio gordo y la cuestión. Es como una cosa de autorrealización, de sueño cumplido, que en parte en mucha de esa gente despierta una simpatía, despierta una cuestión de identificación, de decir, che, este es como nosotros, puede llegar, y me puede tocar a mí el día de mañana, o me toca en términos de me llega, lo siento así. Y eso creo que es bien interesante porque viene en su vida. No sé si institucionalmente hay algunas cuestiones que puedan frenar su crecimiento, pero yo creo que Pedro Bordaberri hoy debe estar con toda la atención, viendo cómo no se le escapen demasiados votos. Creo que el MPP está incluso en este momento algún grupo preocupado también por una eventual fuga de votos por un costado que anteriormente, digamos, se identificaba con las clases populares, con las zonas periféricas de Montevideo, que en otro tiempo era muy pachequista y después pasó a ser tal vez muy MPPista, y que hoy tendría muy poco problema en correrse para el lado de Novi. Sí, eso va a haber que empezar a verlo según vaya pasando. En cuanto a esto que decía Emiliano con la relación del gobierno, a mí no me extrañaría en absoluto que en casos concretos o sobre temas tenga acuerdos. Recién mencionabas cuando fue candidato en Peñarol junto con Salgado, bueno, Salgado es el asesor principal del presidente de la República, es una persona... Se bajó porque le prendieron fuego el comité, ¿te acordás? Sí, bueno, eso, cosas que pasan en Peñarol, ¿no? Pero, digo, es una persona que tiene un íntimo contacto con la elite del Frente Amplio, porque justamente es un insider, es una persona que está hace muchos años en eso, en la elite de la elite de la elite, traficando con información, con poder, con amistades, y eso me parece que tampoco hay que separar esa trayectoria, o sea, está bien que haya decidido salir de las sombras y dejar de ser un actor que no opera en público a pasar a un ser uno que opera en público, pero eso no lo hace alguien que sea ajeno al mundo de la política y del poder, más bien todo lo contrario. Yo me paso de ser un operador a ser un actor, tal vez. Entonces no estamos hablando de un outsider. Para mí es un outsider en términos de elenco, no es una primera figura, pero es un operador, es como otros casos notorios, ¿no? Hay gente que vos decís, bueno, este individuo está metido, voy a nombrar a alguien que es incluso integrante de la mesa, Esteban Valenti no es un outsider de la política, y es un notorio operador, una figura muy importante dentro de la estructura, o lo fue, digamos. Y en el caso de él fue asesor, fue asesor de dirigentes políticos, nada menos que del doctor Jorge Valle. Así se vinculó con la política, acercándose él a Jorge Valle y ofreciéndose a colaborar, y Valle lo termina colocando, recuerden, como jefe de campaña. Creo que estuvo con la calle también en la campaña del 90, o tuvo alguna participación en la campaña de la calle. Pero a dónde voy es que, desde el punto de vista de las emociones, se entiende un poco lo que está pasando por dentro de Novik en estos días, ¿no? Haber sido asesor, haber trabajado para que otro fuera candidato y otro penetrara en la sociedad y consiguiera la elección presidencial, y que ahora él mismo sea el que es ovacionado, aplaudido, seguido, es un cambio, ¿no? Yo quiero relativizar un poco ese rol de asesor de Novik de la campaña de Jorge Valle, con todo respeto, ¿no? Pero yo creo que fue más un proveedor de recursos para conseguir asesores que un asesor. No veo a Novik como el cerebro detrás de la campaña de Jorge Valle en ningún momento. Hablando de aquel antecedente, un oyente, Rubén, manda este mensaje. ¿Cómo se llama el partido de Novik? Partido de la gente. ¿Recuerdan aquella canción de campaña de Valle? Me gusta la gente. No, y también la gente se merece que le canten la justa. También el famoso cuplé de la gente, escrito por Lazaroff y popularizado por Faltirresto, una canción de Jaime Ross que dice lo que la gente quisiera, vivir como la gente. O sea, es un concepto instalado, culturalmente muy valioso. No sé si vamos a tener tiempo para hablar sobre el futuro, pero a mí me gustaría arriesgar un par de hipótesis. Ayer Novik dijo, queremos que el partido de la gente sea uno de los partidos que integre la concertación, como hizo el Frente Amplio con Sereñi, y así llegaron. Vamos a seguir insistiendo porque queremos una coalición con más diversidad de blancos, colorados, el partido de la gente, el partido independiente, etc. Bueno, eso es toda una declaración programática y de fines. O sea, a mí me parece que lo que estamos viendo es que se agrega un actor al juego. Un actor que más allá de no declarar ideología y querer estar bien con todos, se ubica desde el centro hacia la derecha. Y va a disputar votos en ese segmento, que es la mitad de la población. Por eso, esto son malas noticias para el Partido Colorado. Son noticias, digamos, preocupantes para algunos sectores del Partido Nacional, sobre todo en Montevideo. Las listas de la lista 40, la 71, la 250, van a estar desbordadas por este movimiento. Y por tanto, yo creo que en realidad el corset que tiene Novik para crecer es en el interior la estructura del Partido Nacional que es muy sólida, muy pesada. Y en Montevideo la estructura del Frente Amplio que también es bastante pesada y establece límites. No obstante, esto quiere decir que el crecimiento del partido va a estar limitado en un inicio. Alguien dijo 8%. Bueno, si saco el 8% yo creo que es un récord. Es fantástico. Yo lo veo más por el lado, una cosa más modesta, de transformarse en un actor más de un posible relevo al gobierno del Frente Amplio. En caso de que el Frente Amplio pierda el gobierno, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir una coalición de actores políticos, como tuvimos antes del Frente Amplio. Una coalición de blancos, colorados, y en todo caso se agregará Novik y tal vez el Partido Independiente. No lo sabemos. Pero en realidad es un actor más que va a complejizar más todavía las estrategias de ese Frente Opositor. Rodrigo, uno de nuestros oyentes, dice, permítanme predecir un balotaje, Novik Daniel Martínez. Se define por penales a puro marketing. Para eso debería ganarle a la calle POU o al candidato que tenga el Partido Nacional y me parece que es imposible. Bueno, esto es lo que este oyente está prediciendo. Bueno, pero el elemento que introduce el oyente es bien interesante. Me parece que con el partido de la gente podemos estar asistiendo a una especie de experimento sobre cómo funcionan los nuevos modos de hacer campaña política. Porque es un partido que, a diferencia de los otros partidos que existen en el país, tiene muy poca estructura y, por lo que hemos visto hasta ahora y por lo que se comenta, muchos recursos de otra naturaleza. Se ha hablado todo el tiempo de los recursos económicos que ha puesto Novik en su propia candidatura a la intendencia y los que se esperan se pongan para su campaña presidencia. Pero está comprando una estructura. A ver, yo estoy siguiendo ese tema. Lo que está haciendo Novik es recorrer el país y comprar la estructura de los restos del Partido Colorado. O sea, en Canelones, en Colonia, en Durazno, en Tacuarembó, viene cooptando dirigentes del viejo Partido Colorado que no se sientan representados por Borda Berri. ¿Y cómo los está comprando? Bueno, con recursos de ese tipo. O sea, en realidad, Novik va a ser política igual que los partidos tradicionales y que el Frente Amplio, pero lo va a hacer no empezando de cero, sino que está, digamos, comprando unas estructuras que han quedado obsoletas y que están disponibles y que, bueno, en todo caso, él las está reciclando con este partido de la gente. Está bien, pero ponele que esas estructuras son mucho más pequeñas que las de los partidos que hoy, digamos, los partidos grandes. Entonces, está el complemento de la campaña directa, de la campaña de redes. Me parece que cabe esperar una fuerte campaña mediática que, por supuesto, no va a sustituir a la estructura, porque por eso está yendo también por la línea de la estructura. O sea, me parece que ese fue como el gran aprendizaje de estos meses post-elección municipal, ¿no? Novik ayer rescataba un rasgo histórico del día y creo que, pensándolo desde el punto de vista de la comunicación y desde el marketing, es la primera vez que tenemos la oportunidad de seguir en directo la creación institucional verdadera de un partido. Bueno, ahí tenés. Y el uso que hace Novik se comunica permanentemente por las redes. Se hace un muy buen uso de las redes. Nos cuenta absolutamente todo y sobre cada tema. Tiene un video. Es decir, tiene una fuerte estructura de redes atrás. Un tema apasionante. Quedó claro en la discusión que se dio entre ustedes acá en la mesa y en todo lo que los oyentes están aportando con sus mensajes. Imposible volcar todos esos comentarios al aire. Lo que la gente dice, ¿no? ¿Cómo mueve la gente? Fíjense, por ejemplo, entre los mensajes viene alguno que los critica a ustedes, ¿no? Sí, claro. La arrogancia intelectual que se puede ver en la mesa es la misma de los partidos políticos históricos a propósito del análisis. Por eso Novik les va... No estamos con la gente. Volvemos con otro tema.